Hola a todos, soy Vanessa Martínez y hoy les traigo una noticia que llena de alegría y orgullo a todo el Pacífico colombiano. El Petronio Álvarez 2024 ya comenzó. Este es el evento más importante de la cultura afrodescendiente en América Latina. Durante esta semana, es decir, del 14 al 19 de agosto, Cali se convierte en el epicentro de nuestra música, gastronomía, artesanías y tradiciones. Aquí celebramos nuestras raíces, nuestra identidad y la alegría que nos caracteriza. La gastronomía es uno de los pilares del Petronio, desde el exquisito encojado hasta el tradicional sancocho de pescado. Los sabores del Pacífico nos conectan con nuestra tierra y nuestras raíces. Y por supuesto, no puede faltar la música que nos mueve el alma. Desde la marimba hasta los tambores, los sonidos del Pacífico resuenan con fuerza en cada rincón del festival. Aquí les pedimos vistazo a algunos de los grupos folclóricos que nos estarán deleitando con su talento y pasión. Además de la música y la gastronomía, el Petronio Álvarez también es un espacio para la moda afro. Este año, contamos con pasarelas increíbles en las que participan niños de todas las edades, jóvenes, adultos y también modelos en pasarelas inclusivas. Un desfile que celebra nuestra herencia, diversidad y la belleza de nuestras raíces. El Petronio es una fiesta que no te puedes perder. Ven, disfruta y sé parte de esta celebración única que enaltece nuestra cultura y nos recuerda el orgullo de ser parte de nuestro Pacífico. Te invito a que sigas todo lo que sucede en el festival a través de mi canal, donde estaré compartiendo los mejores momentos y entrevistas exclusivas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de los detalles del Petronio Álvarez 2024. ¡Nos vemos en el festival!